No intentes revivir una ilusión que has penecido Tu injusto proceder la sepultó En el olvido No intentes recobrar El tierno amor que ya has perdido No lo intentes jamás Se ha disipado ya Tú lo has querido Yo te ofrecí un amor Que era pasión dulce y vemente Y tú lo marquitaste Torpe e indiferente No intentes revivir Esa pasión que has penecido Ya todo terminó Mataste una ilusión Tú lo has querido No intentes revivir una ilusión Yo te ofrecí un amor Que era pasión dulce y vemente Y tú lo marquitaste Torpe e indiferente Torpe e indiferente No intentes revivir Esa pasión que has penecido No intentes revivir una ilusión Ya todo terminó Mataste una ilusión Tú lo has querido No intentes revivir una ilusión Tú lo has querido Contested Type Sí Tú lo has querido Buscilla müş Tú lo has querido Het stoffit